Enfrentar a Ibarra, ya la tiene Romanioli, que quiere ser el conductor de San Lorenzo, Marajan lo persigue, sigue Romanioli. Herviti en este lateral, la pelota la tiene Romanioli, Marajan marca, mojada y con jugadas imprecisas. Sale a Eze, Ibarra que cerraba a Romanioli. La pelota la tiene Romanioli, delante de él está el jugador Esteres, sobre el sector derecho por adentro, ya picó el Chupalope, sigue Romanioli, lo van frente a Romanioli, sigue Esteres, me dan bola, la tiene Romanioli, Franco el Chupalope se está en el área, el remate. Quedó golpeado Ariel López. Aquí está Romanioli, tratando de levantar a San Lorenzo, a Ruabarrena, a Ameli, otra vez Romanioli, otra vez, viendo hacia atrás la línea de cuatro. En San Lorenzo queda muy separado de los tres de los que estaban en el medio, y por allí tiene un inconveniente. En el mundo, gana sin inconvenientes, trabaros sobre el plasante de Bermúdez, por lo menos en la posición de marcador central. Aquí está Bataglia, que quiere pero no puede con Romanioli, sigue Romanioli, allí va Romanioli, bajando. Este fue Bataglia. Ahora ha zapado de poco el arquero. Romanioli. Romanioli acompaña sobre la izquierda, el surdo Erbitti mete para Romanioli. La imprecisión, y Boca que está recuperando la pelota. De un último a López, Ameli que también está apurando. Y va a quedar a Michelini, no le queda Romanioli, allí va Romanioli, sigue Romanioli, que está Romanioli, 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 Romanioli. Lo complica Marzano, gana abajo Michelini. Arranca Leandro Romanioli. Sigue Romanioli. González. Moreno, el rebote y el despeje de Marídez. Romanioli. Arranca Romanioli, no puede ganar Marzano. Ya lo acompaña Franco, ya la tiene Franco por adentro de Chupa López. Otra vez para Romanioli. El problema del calzado, ¿no? Sí, efectivamente. Allí está González. Ah, cómo está Ruggeri con Pesota. Va. Arrua Barrena. Samuel. Amelie. Romanioli. Sigue Romanioli. Aquí la pelota va a venir para Esteves, que aparece. Pero se le mete, una por partido, dos por partido. Romanioli. Para hacerle un poco más este comienzo, claro. El chero fue el que quiso, pero no pudo. Ya la pelota la tiene Paredes. Ahora Romanioli. Bataglia lo marca. Romanioli. Sigue Romanioli. Allí va Romanioli. Ervite. Ya gana. Surdo Erviti. Romanioli. Allí va Romanioli. Continúa Romanioli. Ahí se libera el piste Romanioli. Intenta juntar a San Lorenzo. Romanioli para acariciar. También lo veo a Tucci. Allí va Tucci. Y aquí no puede. Tratando de embujar a San Lorenzo. Sigue Riqui. Romanioli. Allí va Romanioli. Esteves está también aquí. Romanioli. Incluso para marcar otra vez. Eso que bien la hizo el piste Romanioli. Esteves. El chico López Franco. Tiene ganario. Llega también González. Romanioli. Marca ahora Marsan. Sigue Romanioli. El centro de Romanioli. Romanioli. Por cierto, sí. Para San y Romanioli. Por buen fracción. Lo viene Moreno. Erviti. Barranca Erviti. Sigue Jota Potta Erviti. Romanioli. Y ahora sigue Moreno. Sigue Romanioli. Barra Marca. Allí va Romanioli. Moreno. En estos primeros momentos. Está dando una salida un poco más rápida. De la mitad de la cancha. Sando. Arriba Barrena. Esteves acompaña sobre la derecha. Este es Romanioli. Erviti. Y aquí está Romanioli. Continúa Romanioli. Lo está enfrentando Marsan. Este es Romanioli. Y va Romanioli. Grisales. Ya llegó Michellini. Sigue Grisales. Ya la tiene Romanioli. 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 Busca el empate Romanioli. Y... No pudo. Había sido Bataglia. Grisales se puso a gambetear. Y Paredes volvió. Este es el remate de Romanioli. Después de la jugada de Grisales. Y serviz. Quiero ser a Romanioli. La tiene el Pipi Romanioli. La pide Grisales. La tiene Grisales. Marca Bataglia. Sigue Grisales. Allí va el colombiano. Nuevamente el Pipi Romanioli. El Chupa López está en el área pidiéndola. Este es el Chupa. El Chupa. El Chupa. Romanioli para entrarle. Córdoba. Aparece el Poco Amelio. Y ya la tiene otra vez Romanioli. Sigue Romanioli. No puede Romanioli. Sigue Romanioli. Tampoco puede Marsan. Tampoco pudo Basual. Es más simple. Bueno. Es difícil explicarle a muchos de ustedes. Es difícil. La pelota en poder de TV. Si ahora de Roma. Romanioli sigue Romanioli. Libre está de revista. Y sigue Romanioli. Prefiere con Gonzalo. Romanioli. Samuel también. Romanioli, Romanioli, Romanioli. Viene para Grisales. Ya no nosotras la igualdad. Sigue Grisales. Tiene el Chupa. Gonzalo Lorenzo que le está ganando el terreno a Boca. Romanioli. Bataglia. Es Sota. Givete González. Y ahora tiene Romanioli. Transformado en el Conducto. Es zona de riesgo. Es la cuarta. Es que es Roma. Obviamente. Michelini. Romanioli tratando de meter otra vez. Para el equipo que dirige Ruggeri. Saba. El jugador Tucci. Antes se había rechazado. Me vi. La contra con Romanioli. Ya te dejo Macalla. Aquí arranca Romanioli. Vasualdo a mitad de camino. No tiene claridad. Que falta decisión en el momento de llegar. Está trabajando mejor que Boca con la pelota. Le quitó la pelota a Boca. Pero que la parte. Ahora depende mucho de lo que sepa hacer con ella. Erbiti. Allí va Erbiti. El que viene marcando el oro es el jugador. Y Barra se acerca a la zona también. Marcelo. Romanioli viene. No viene. Romanioli. El cristal Grisales. De va a entrar. Grisales. Décimales. Romanioli. Ahora no dice nada. La plana de distancia. Romanioli. Pataglia marca. Romanioli. Que viene el Pipi. Allí va el Pipi. Agra tiene Esteves. 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 El Chupa quiere. No le dan bola. Otra vez para el Pipi. Y viene el Chupa. 15 minutos del segundo tiempo. San Lorenzo 0. Boca 1. Romanioli. Se apuran con Romanioli. El Chupa López es el único que está en el área. Uno de San Lorenzo. A propósito. Michalini que quiere pero no puede. Allí estaba intentando Ibarra. Que había despejado. Era Traverso. El que lucha es Romanioli. Sigue Romanioli. El que marca es Pataglia. Volve a la fórmula de cuatro volantes. Le deja media punta a Ripi. El medio punta a su fuerza pasa en ellos. Hay que ser justo. Este es el Chupa López. Por aquí aparece Romanioli. Romanioli. Sigue Romanioli. Los paros de San Lorenzo tienen que meter a 2 o a 3 antes de defenderse la pelota. Lo agarraban de la camiseta. Fue basol de Romanioli. Ya se hizo efectivo el tiro libre. Gris sale. Sargua Barino y Romanioli. Gana Romanioli. Se viene Romanioli. Aquí está Romanioli. Viene para Chupa. Viene para Chupa. Esto pasa. Los contraataques quedan a veces descompensados. Bianchi tiene 20 contestos franceses. Cargavisti. Larguero que sale y se queda. El despeje había sido de Basualdo. Allí está precisamente Romanioli. Pero ahora no le da bola. Ahora sí. Romanioli. Continúa Romanioli. Allí llega Esteves y también Grisales. Romanioli. La burguería se ha ido. Grisales. Romanioli. Tucci o Romanioli. El árbitro está valido. Este es Esteves. Lo vamos a meter en los últimos 5 minutos. Este es Esteves. Está mala ruada arena. Allí la pelota la tiene Romanioli. Y Romanioli. Allí no puede. Ya la tiene Michelini. Y ahora Romanioli. Este es el caso del sector derecho. Sigue Romanioli. En el hecho para el primer lugar. Tiro libre para San Lorenzo de Almagro. Romanioli. Sigue Romanioli. La viene pidiendo el Vicky sobre el circuito.